The Last of Us llega a su fin el domingo 12 de marzo y si se quedó sin que ver le recomendamos cinco películas y series que podrían gustarle. 1. Chernobyl. La serie muestra lo que sucedió en Ucrania luego de que el redactor nuclear de la central de Chernobyl explotara. Esta serie, estrenada en 2019, está disponible en HBO Max. 2. Terminator Destino Oscuro. La última película de esta franquicia muestra a un nuevo Terminator que es enviado al pasado para matar a una mujer joven. Esta película se encuentra disponible en distintas plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV. 3. Chaquetas Amarillas. Esta serie, estrenada en 2021, cuenta la historia de un grupo de adolescentes que quedan atrapados en la naturaleza después de que el avión en el que viajaban se estrellara. La serie está disponible en Amazon Prime Video. 4. Estación 11. Esta serie, estrenada en 2021 por HBO Max, cuenta la historia de los supervivientes de una pandemia que intentan aferrarse a la vida, reconstruyendo el mundo en el que viven. 5. Aniquilación. Esta película, estrenada en Netflix en 2018, cuenta la historia de una bióloga que es enviada a un lugar que cuenta con una flora y fauna extrañas. Sin embargo, luego de unos días descubre que ella y los demás investigadores que asistieron al lugar están sufriendo mutaciones.